Soy Pepe Martín, soy un vecino de este pueblo tan maravilloso, pero que es tan difícil de pronunciar, el Boal o Cerce de Matalpino. Realmente somos tres pueblos unidos en un único municipio. Veníamos a compartir con vosotros y sobre todo a aprender mucho del resto de municipios, veníamos a compartir un proceso, más que un proyecto es un proceso, porque el proyecto se está construyendo, realmente es una estrategia que yo denomino la aventura. Aventura por cuanto de viaje tiene, cuanto de viaje ilusionante, pero también aventura porque es una suerte contar con las condiciones suficientes para poder llevarlo a cabo. Quería escapar un poco de lo que era la situación sociopolítica en la que se desarrollaba todo esto. Pero veo que el resto de municipios hacen un encuadre en este sentido y creo que también que es importante para nosotros contarlo. Somos tres municipios de la sierra, estamos a 50 kilómetros de aquí de Madrid y que ha tenido fundamentalmente una tradición ganadera. Esta tradición ganadera se ve un poco truncada hace unos años, con el boom inmóvil, bueno, bastantes años, en los 60, 70, 80, donde empieza a conformarse como lugar de residencia de fines de semana y de veraneo de personas con cierto poder adquisitivo de la capital. Y se conforma en urbanizaciones en torno a los núcleos rurales. Esto transforma a nuestros pueblos en unos pueblos de servicio al servicio de estas personas, de estos turistas. Pero estos turistas han tenido hijos, estos turistas han ido creciendo, se han ido desarrollando, han envejecido y han dado paso a que lo ocupemos, personas que nos hemos trasladado hace 10, 12, 15 años, con una intención de quedarnos y una intención de participar en el municipio. Esto ha provocado una transformación también importante, una transformación que se ha visto expresada en la conformación de un gobierno hace dos años, en el que ha sido necesaria la coalición de cuatro fuerzas políticas, que ha obligado a hacer, palpable, a expresar la participación en su modo más vivo, ¿no? Porque es necesario el consenso para tomar cualquier decisión y las personas que participábamos en mayor o menor medida en estas formaciones políticas nos vemos obligados a continuamente estar revisándonos y encontrándonos para tomar decisiones. En este sentido y con este clima decidimos apostar por una estrategia de presupuestos participativos. Teníamos como miedos o como preocupaciones el que esto simplemente se quedara en eso, en una aventura sin más y que no pudiéramos establecer una estructura, unos espacios, unos procesos que aseguraran y que pudieran darle perspectiva de futuro a todos los esfuerzos que íbamos a hacer para que la gente pudiera apoderarse, más que empoderarse, apoderarse de los espacios que se le habían sido arrebatados. Para ello lo primero que hicimos fue dotar al municipio de un reglamento de participación ciudadana. Reglamento de participación ciudadana que quizás deberíamos revisar porque es demasiado rígido, demasiado administrativo, responde más en ocasiones a las necesidades de la propia administración, incluso de la propia ley de procesos administrativos, que a la realidad y a la necesidad de los ciudadanos, pero que de alguna forma venía a garantizar este proceso. Dentro del proceso de presupuestos participativos establecimos y dentro del reglamento de participación ciudadana varios espacios de participación. Unos eran los consejos, consejos sectoriales, consejos que respondían, bien es cierto, como decía el compañero de Rivas, a remedio, a imitación de la estructura orgánica del ayuntamiento. No pretendía eso, pero esto mismo fueron lo que los ciudadanos decidieron en la primera asamblea constituyente. Y asambleas del pueblo. Con esta estructura no solo se quería garantizar la participación, sino también el que cualquier tipo de participación, ya sea simplemente de asistencia, de recoger información, de aportar opinión o de contribuir activamente y proactivamente en la toma de decisiones municipales se fuera validada, para que cualquier ciudadano no se sintiera en la obligación o en el compromiso de poner igual que el otro. Cualquier participación es suficiente. En la primera asamblea del pueblo, donde se aprobó un autorreglamento, se validó, por ejemplo, que cualquier persona podía participar de estas asambleas, que no era necesario que estuviera empadronado, que no era necesario que fuera habitante asiduo de nuestros municipios, sino que simplemente participara era suficiente. Por supuesto, esto tenía ciertos miedos, ciertos reparos, porque no sabíamos si nos venían a reventar las asambleas, porque había gente que decía, bueno, van a venir aquí simplemente con su queja personal, sin interesarse por el bien común, por el bien de todos. Realmente, este miedo se deshizo, igual que la niebla, conforme fueron transcurriendo las cuatro asambleas populares que tenemos. Tenemos la quinta el 30 de noviembre. En la quinta podremos decirle a todo el mundo que los presupuestos municipales han incorporado las iniciativas que los propios vecinos, a través de sus consejos, han elaborado. Y se eliminará también ese miedo a no poder cumplir las expectativas que teníamos en un principio, a generar una expectativa de participación en los ciudadanos que después no pudiéramos ver cumplidas, como decían los órganos de participación. El proceso que llevamos, fundamentalmente, al tener tres municipios, cuando nos planteamos hacer asambleas en función del ámbito geográfico, vimos el problema de generar o apoyar aún más los movimientos que tendríamos a la segregación. A constituir tres ayuntamientos en vez de compartir recursos. Hicimos reuniones informativas en cada uno de los municipios para maximizar la participación. Pero a partir de ese momento, de ámbito geográfico, solo se mantienen los consejos de festejos, por una lógica, porque el patrón es distinto en cada pueblo y porque las fiestas se celebran, pues eso, en ámbito geográfico. Pero para el resto de temas no quisimos dividir en cuestión geográfica para no facilitar esa desunión. En noviembre del año pasado tuvimos la primera asamblea inicial, en la que en cada una de las asambleas que tenemos presentamos el estado actual de la ejecución presupuestaria, porque el proyecto de presupuestos participativos no queríamos que fuera solo la recogida de iniciativas, sino que fuera también un mecanismo a través del cual informar a los vecinos y que los vecinos pudieran fiscalizar la acción de sus representantes. Por tanto, en cada asamblea se presenta el presupuesto en su estado temporal, en ese momento. Se aprobó un autorreglamento con la participación de todos los vecinos y se dotó de norma de funcionamiento para la propia asamblea. Una cuestión importante es que este autorreglamento puede ser revisable en cualquier momento por la propia asamblea. Y en ese momento se constituyeron también los consejos. Partíamos de una previsión de que si constituimos dos o tres consejos de interés para los vecinos, pues quizás es suficiente, ¿no? Una vez más la gente demuestra su inteligencia, demuestra su capacidad y demuestra que nuestros miedos no tienen fundamento. Se constituyeron ocho consejos que han seguido funcionando y que durante todo este proceso han elaborado más de 16 iniciativas que se van a ver reflejadas en los presupuestos municipales. En la siguiente asamblea, bueno, a partir de esa asamblea se pusieron a funcionar los consejos elaborando sus ideas y las propuestas que querían llevar a los presupuestos del 2014. En febrero del 2013 se exponen por cada uno de los consejos esas ideas, esos primeros esbozos, esas primeras iniciativas, fundamentalmente para autorregularse, para que los consejos no se pisaran unos a otros y para ver modos de cooperación entre consejos. Y en ese mismo momento se presentó también por parte del Consejo de Economía y Hacienda al cual pertenezco y el que ha asumido un poco la función de dinamizador, de coordinador del proceso para apoyar técnicamente y humanamente como podemos todo el proceso, se presentó un modelo para que las propuestas que nos dieran los vecinos pudieran venir un poco estandarizadas, siempre con el apoyo técnico si fuera necesario para cumplimentarla. Una tercera asamblea en abril del 2013 hizo que cada uno de los consejos pudiera entregar esta iniciativa en el modelo proforma y que pudiera pasar a la valoración técnica. Como digo, se presentaron 16 iniciativas. De las 16 iniciativas se van a incorporar en el presupuesto municipal todas, todas y cada una de ellas. Uno de los miedos también de los que partíamos era si no seríamos capaces de gestionar el número de iniciativas que nos propusiera o que la naturaleza de estas iniciativas fueran de tal calado que fuera imposible asumirla por el propio presupuesto municipal. Bien, una vez más, la realidad nos lleva a demostrar que estábamos equivocados. Las iniciativas se amoldaron claramente, se autorregularon muchísimo a la situación económica actual, a los presupuestos municipales y a las necesidades de los vecinos. Muchas de las iniciativas vienen con coste cero. Muchas de las iniciativas parten de la voluntad, de aunar la voluntad de cada uno de los miembros del consejo en llevarla a cabo. En mayo hicimos la asamblea de priorización de iniciativas, que tampoco fue muy costosa porque como vimos, las de las 16 que nos proponían los técnicos del ayuntamiento veían viable las 16, no tuvimos más que hacer un gesto de priorización por aquello de darle información a nuestros representantes de por dónde deberían tirar primero, porque realmente no tuvimos que elegir una u otra. Para que no se vieran frustradas las expectativas de los consejos, nos habíamos dotado la asamblea de un criterio de aprobar al menos una de las iniciativas por cada consejo. Como digo, no fue necesario emplear este criterio porque fueron aprobadas todas. Os quiero enseñar rápidamente el documento que vamos mostrando a nuestros vecinos, en donde explicamos qué es un presupuesto municipal, cuáles son las limitaciones que tienen los ayuntamientos a la hora de gestionar un presupuesto, de dónde proceden los ingresos con los que cuenta, en qué lo vamos a gastar. Esta partida, fundamentalmente, se va actualizando de asamblea a asamblea y cuáles son los mecanismos de participación que pueden emplear. Como digo, las inquietudes y miedos de los que partíamos eran la baja participación. Somos un pueblo de unos 6.000 habitantes, participan casi 70 personas en todos los procesos. Ya digo que validamos todo tipo de participación. Pensamos en el descontrol del proceso. Las asambleas son absolutamente gratificantes para la gente que participa. Ve modelos muy positivos de comunicación y de cooperación con sus vecinos. No hubo una insatisfacción de las expectativas, ya que todas las iniciativas partidas de los consejos se tuvieron en cuenta. Las propuestas no parten de principios egocentristas ni egoístas. O sea, son muy, muy generosas. Ya digo que muchas de ellas a coste cero. ¿Y ahora qué? Pues ahora el día 28, o sea, el jueves, tenemos pleno municipal, donde se presenta el presupuesto para el año 2014, donde se incorporan estas 16 iniciativas y donde esperamos que se dé aprobación. El 30 de noviembre iniciaremos el nuevo ciclo de presupuestos participativos y iniciaremos… Bueno, ya está iniciada, pero presentaremos el proceso de evaluación. Uno de los problemas que hemos visto es que las cuestiones de evaluación las hemos tenido un poquito olvidadas porque nos hemos centrado los esfuerzos en el propio proceso y ahora tenemos que retomar todo este proceso de evaluar cómo nos ha ido. Vamos a hacer entrevistas a todos los participantes, encuestas grupales a los consejos, entrevistas a los concejales. Entre las 16 iniciativas que se han tenido en cuenta, algunas son estas, algunas incorporan también cuestiones que tienen que ver más directamente también con lo que nos ocupa, la economía del bien común. Estamos siendo auditados, se puede decir, o colaboramos con el Organismo de Transparencia Internacional, que es una ayuda inestimable porque nos orienta bastante en cómo y cuál, en qué información tenemos que trasladar a los vecinos. Y tenemos proyectos que incluso van más allá del ámbito local. El tema de mejorar el servicio de autobuses nos ha hecho que los presupuestos participativos tengan que entrar en contacto con el Consorcio Regional de Transporte, o sea, de la Comunidad de Madrid, sacar los presupuestos un poco más allá, para que podamos encontrar formas y mecanismos de financiación a ver si logramos que nos aumente la frecuencia de pasos de los autobuses, con lo cual mejorar la comunicación que tenemos con la capital. A partir de ahora, pues aumentar la participación ya no solo en la cantidad de personas que participan, sino buscar más allá otros espacios de participación. Si teníamos algo claro desde que iniciamos esta andadura de presupuestos participativos es que lo de los presupuestos, siendo la expresión económica de las voluntades políticas, no era más que una mera excusa. Lo que nos interesa es el segundo, es el apellido, es la participación. Los consejos, la naturaleza, el objeto hasta ahora ha sido el presupuesto participativo, pero fundamentalmente para asentar, para asentar los procesos, para demostrar que hay formas y se puede llegar a la influencia directa de los ciudadanos sobre su gobierno municipal. Necesitamos que nuestros vecinos, nosotros mismos, ocupemos, nos apoderemos de mayor espacio de decisión. No solo decidamos sobre un aspecto tan pragmático como son los presupuestos, sino sobre líneas de actuación, estrategias y formas de convivir. Fundamentalmente eso, formas de convivir. Tenemos que extenderlo a otros grupos de interés. Hay personas muy reacias a este tipo de participación. Llegaron a decirnos que estas cosas son de países con selva. Yo creo que es una comparación muy bonita, ¿no? Porque Porto Alegre lo tenemos mucho ahí y la selva está cerca, o al menos en el continente. Entonces, más que un insulto fue un halago. Pero es verdad que tenemos que bajar las reticencias de estas personas hacia este tipo de procesos, ¿no? Y es un reto que nos planteamos. Evaluar y compartir esta experiencia, como estamos haciendo ahora, no paramos de hacerlo porque aprendemos mucho. Y aumentarlo fundamentalmente a un foco de interés y que ya lo decía el compañero de Rivas, es una preocupación bastante importante. Es los niños, la infancia. Hay que hacerles partícipe y tienen que ocupar también su espacio, ¿no? Muchas gracias. 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 Gracias.